Cada vez que voy a pintar, no sé, en pocas palabras, doy todo lo que puedo, porque es una forma de expresión para mí. Necesito de eso, digamos, ya es como una forma de vivir para mí ahora. Con el graffiti realmente lo que trato de interpretar desde que yo comencé en este ámbito, en este círculo, pues realmente es el poder femenino que realmente en el graffiti no se encuentra mucho. La obra que estoy realizando acá siempre, más que todo, representar el poder femenino, la belleza femenina. Nos ayuda mucho a nosotros, digamos, como a representar lo que somos, a influir, ya no pensando en cosas malas, sino que en cosas buenas, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!